Ya estamos de regreso aquí en Revista de la Una y bueno, está con nosotros Roberto Elías, parte de los ponentes de este Congreso Internacional de Deporte Municipal. Roberto, ahora en tu cargo como director de alto rendimiento de CODE, hoy, bueno, pues también con tu pasado como mutirador olímpico, también por supuesto representando a Guanajuato, representando a México, hoy te toca platicar de tu experiencia justamente en este tipo de competencias, en los Juegos Olímpicos y sin duda alguna, importante compartirlo con ahora, con los presentes aquí en el Congreso. Sí, así es, compartir un poco de lo que fue nuestra experiencia como olímpicos, en mi caso me tocó la oportunidad de representar al país en tres Juegos Olímpicos, que fue Sydney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008. Y bueno, como lo comentábamos en la ponencia, pues cada uno tuvo sus tintes muy particulares, cada uno tuvo sus vivencias y las experiencias que se quedan grabadas en la memoria de uno como deportista, porque finalmente pues es el máximo sueño de todo deportista, los Juegos Olímpicos y me siento muy afortunado de poder haber estado en tres ocasiones en la máxima justa deportiva del mundo y compartirlo con los ponentes, y la verdad muy buena interacción, muchas preguntas interesantes de los ponentes, que nos hizo también recordar un poquito más nuestras experiencias y compartir también, pues evidentemente con dos figurones del deporte a nivel nacional, que fue don Arturo Guerrero y Laura Sánchez, cada uno con experiencias muy particulares, pero muy enriquecedoras para el público. En lo personal, ¿qué fue lo complicado para ti en estos tres Juegos Olímpicos? Sabemos que bueno, más allá de que pues es un sueño, ¿no?, para todos los deportistas llegar a estas instancias, representar a su país, pero también representan sacrificios, ¿no? En tu caso en lo particular, ¿cuál fue tu experiencia de acudir en tres ocasiones a Juegos Olímpicos? Bueno, pues como lo comentábamos, siempre fue un sueño desde niño el poder aspirar a estar ahí, y una vez que estás ahí lo vives como una fiesta, lo vives como, pues yo creo que como un sueño en el que estás inmerso, desde el ambiente de la Villa Olímpica, desde los competidores con los que estás compartiendo la línea de tiro, que evidentemente los conoces porque han estado en otras competencias, pero el escenario olímpico es un escenario muy diferente a cualquier competencia a nivel mundial, por más que tenga el nivel más alto, ¿no? Hablamos de Copas del Mundo, Campeonatos Mundiales, no el domingo en los Juegos Olímpicos, la adrenalina que se vive y la experiencia de estar en los ojos del mundo y de que otros países también están muy al pendiente de algunos tiradores que son sus esperanzas para medalla, hace que se le dé un toque muy particular, muy especial y eso se vive sin duda, pues de una manera muy bonita, muy padre, lo recordamos con mucho cariño, evidentemente que hubo sacrificios para poder llegar ahí, que hubo dificultades, pero yo creo que todo se borra en ese momento cuando estás con el pants de tu nación, con el pants de los colores de tu patria y tratar de representar lo mejor posible, no solamente a ti, sino a un país que llevas en tus espaldas, en tus hombros y bueno, dejar lo mejor de ti en la competencia. Hubo una pregunta muy interesante, ¿no? al respecto del equipo multidisciplinario que puede tener un deportista, ¿no? Anteriormente, pues eran otras épocas, era más complicado, ahora en la actualidad se procura que menos la mayoría, ¿no? Tenga este equipo que ayude en su preparación, en tu caso como director de alto rendimiento, pues qué tan complicado es, más allá de que, bueno, pues sabemos que hay un selecto grupo de deportistas con esta etiqueta, ¿no? de alto rendimiento, pero en ese sentido, ¿qué tan complicado es hacer que un deportista cuente con su equipo completo de todo, de terapeuta, masajista, nutriólogo? Sí, finalmente son las ciencias aplicadas al deporte y es lo que en estos momentos da el plus a los deportistas que se preparan con este equipo multidisciplinario, es muy importante para nosotros, lo mencionaba Laura, lo mencionaba don Arturo, a mí no me tocó contestar esa pregunta, pero iba en el mismo sentido, nosotros no tuvimos esa atención, yo recuerdo que cuando clasificaba a Juegos Olímpicos trataban de ponerme un psicólogo, pero ya también era un poco complicado que pudiera entender el psicólogo las peculiaridades del deporte, que pudiera yo adaptarme a una forma de trabajo que evidentemente iba a ser diferente y a veces también el entrenador que estaba a mi cargo no quería hacer cambios, no quería hacer modificaciones y finalmente esto terminaba por no encajar del todo, nosotros en nuestra labor ahora como dirigentes del deporte siempre hemos tratado de tener el equipo multidisciplinario completo, pero sobre todo ajustarnos a la orientación del entrenador, el entrenador debe ser el jefe máximo, el entrenador en jefe para poder delimitar qué atención requiere de cada uno de los especialistas, hablamos del fisioterapeuta, hablamos del médico, hablamos del preparador físico, evidentemente del psicólogo, pero todo enmarcado en el programa y en la planificación del entrenador que para nosotros es la figura máxima de donde debemos de desprender nuestra atención y los encargados de llevar a cabo esta labor de acompañamiento estén sujetos a las órdenes del entrenador. Perfecto Roberto, bueno pues te agradecemos tu presencia aquí en la revista La Una en Zona Franca y bueno pues continuar aquí con este congreso, son tres días de actividades y bueno pues todavía quedan bastantes temas. Claro que sí, un saludo para todos, muchas gracias. Gracias, continuamos aquí en la revista La Una.